hola qué tal soy buen soriano desde el salvador qué te parece si te presento un exquisito bocadillo que estoy seguro de que se te va a hacer agua en la boca como decimos acá en mi país el salvador veamos que te tengo preparado y 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí de nuevo! Bueno, ya viste lo que te preparé. Ahora, solo falta deleitarlo. qué te parece si me acompañas con este bocadillo que creo que se va a hacer como dije anteriormente agua en la boca mira qué delicia probemos uno más y si le queremos echar un poquito más de limón aquí lo tienen este depósito mira tú no puedes a través del vídeo derecharte como yo me estoy derechando pero tienes una idea qué te parece si en tu país o en tu ciudad te haces este bocadillo exquisito verdad vamos a ver si se escucha la tronadera de esto vamos a escuchar si se oye tronar esto podríamos poner un efecto de sonido vamos a intentar es una delicia saludos a todos desde el salvador uno más soy hueso no te olvides de suscribirte a este canal y